Hola amigos de YouTube, he visto en el blog de Panfu Yen y de repente en muchos fondos de pandas, unas nuevas mascotas que va a haber en Panfu llamadas Pompón, pompones, son parecidos a los Wobbys, pero tienen un pelito así de pompón y hay de colores, sí pero anteriormente sí he visto mucho, no sé, como fondos de pandas, ¿no? Y ahora lo he visto en el fondo del panda, Junior 01999. Bueno, no sé, me ha extrañado, tiene Panfu ya tantas mascotas que no imaginaba una más. Los Pompón, las mascotas Pompón de Panfu serían los pompones pero están vivos. ¿Vale? Bueno, hasta aquí ha sido todo. Ah, si alguien sabe cómo comprarse uno, me lo comenta en los comentarios. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Adiós, hasta el próximo vídeo. Adiós.